Hoy, cuando celebramos nuestro 40 aniversario, desde CVE hemos querido mirar atrás para repasar el camino recorrido, pero sin dejar de pensar en el futuro. Para ello, la Confederación sigue apostando por la comunicación y las nuevas tecnologías, apoyando la formación y la información a través de cursos, jornadas y conferencias, y desarrollando su labor de ayuda, asesoramiento y representación empresarial, sin dejar de lado la negociación colectiva con las instituciones y los interlocutores sociales. Porque juntos, empresas y asociaciones, podremos mejorar la competitividad para afrontar los retos que plantea el mañana, aprovechar las oportunidades que se presenten y conseguir un futuro más próspero a través de la consolidación y la creación de empresas y empleos. A lo largo de estos 40 años han sido numerosas las dificultades a las cuales se han tenido que enfrentar las empresas de Valladolid. También ahora se plantean nuevos retos para poder afrontar el futuro con mayores garantías. Los principales retos que tiene toda empresa y más en Castilla y León es la implantación de la digitalización en las empresas. Tenemos un reto también ahí que es luchar contra la ciberseguridad y los ataques de ciberseguridad. La renovación para luchar contra la venta online y el comercio electrónico, que es el reto de futuro que tiene nuestro sector. Hacer una empresa tecnológica, adaptarnos a las nuevas tecnologías, hacer una producción acorde con la demanda que hay ahora mismo en el mercado y exportar. Es el intrusismo que afecta de una manera total a nuestra competencia. El principal reto es el poder seguir compitiendo y conviviendo con las grandes marcas. Cometer una reconversión total del producto hacia las nuevas formas tanto de venta como de elaboración. Desde los diferentes sectores empresariales también se plantean diferentes cuestiones para atraer la prosperidad a la ciudad de Valladolid y provincia. La principal propuesta es crear un marco de convivencia público-privado. Apoyar el que la gente cree su propio negocio y trabaje para su propio sueño. Necesitamos sobre todo que haya emprendimiento, que haya nuevas empresas. Por lo tanto tenemos que poner en valor al empresario y sobre todo tenemos que consolidar empresas industriales en Valladolid. Se necesita un cambio de mentalidad muy importante, tener más confianza en nosotros mismos. Me gustaría ver un Valladolid en los próximos años mucho más moderno, mucho más abierto al turismo y a la implantación de nuevas empresas. Sería un Valladolid verde. Sobre todo tiene que haber una unión entre las empresas y los centros de formación. Tenemos que cualificar a los trabajadores. La cooperación entre los diferentes sectores de actividad también es una buena manera de afrontar mejor la realidad económica. Para nosotros lo esencial es que el gobierno, las autonomías y la propia CVE se fijen no solo en crear nuevas empresas sino en apoyar a los que ya estamos. Por eso es esencial incentivar la colaboración entre las asociaciones. Sin ellas no seremos nada y juntos seremos más. Conseguir una mayor garantía para el consumidor a través de unirnos. Un buen intercambio de información y de opiniones siempre es fructífero para todos los sectores. Y esto nos daría más fuerza ante la administración y podríamos dar más servicios a los clientes. El futuro nos genera una serie de expectativas y nos brinda una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para conseguir la consolidación y ese aumento del empleo que todos queremos. Creo que el objetivo que tenemos que tener todos, todos los actores de tanto industria, administración, todos los que estamos rodeando la ciudad es conseguir que siga viva, que la industria siga viva y conseguir trabajo para todos. Estamos en un momento de oportunidad y de crecimiento pero tenemos que aprovechar ese momento. Valladolid tiene sinergias con el medio rural. El turismo es fundamental para nuestro comercio y debemos de hacer acciones colaborativas. Los trabajadores requieren una mayor formación y la calidad de los servicios va a ser muchísimo mayor. Que esa cultura del emprendimiento que tanto estamos apoyando se materialice con un seguimiento, con apuestas por esta gente que empieza a desarrollar sus habilidades con empresas. Y por supuesto retener ese talento y traer a todos aquellos jóvenes que están adquiriendo nuevos conocimientos en otros países. Para eso es necesario que potenciemos el desarrollo de un escenario adecuado para ello. Quiero un futuro potente para Valladolid. Así afrontamos el futuro desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Con esfuerzo, con ilusión y con la esperanza de un mañana próspero para todas las empresas y trabajadores de la provincia de Valladolid. Por favor, con el futuro de los niños y noting cualquierfanad que hacían esta nobody sinercicatlón. Gracias para ver con el entorno Ganze en la comunidad nogal. Con esfuerzo, con el futuro de la estaba sinergida. Con esfuerzo, con laadianidad y comentar. Con esfuerzo, con la2018 puntos estando conordan y comentar su viaje aluno. Gracias.